La vejo yo bailando en la discoteca Bailando con su amiga pero no la suelta Y no la suelta Y no la suelta Dime, ¿qué tú quieres hacer? La noche se presta Pa' poder beber Ay, mami, dime Eh, eh, eh Ay, mami, solo dime Eh, eh, eh Ma, pégate un pasito para atrás Tú me pegas la pared Deja de esta parte que el oscuro no se ve Un perreo sucio pa' los tiempos de Dino Yo te cuido, mami, como si te fuera un Rolls Royce Tú solita, yo solito Yo solito, tú solita La vejo yo bailando en la discoteca Bailando con su amiga pero no la suelta Y no la suelta Y no la suelta Dime, ¿qué tú quieres hacer? La noche se presta Pa' poder beber Ay, mami, dime Dime, eh, eh Ay, mami, solo dime Eh, eh Mamacita loca, loca Ella no, ella baila Se toca, toca Ven aquí Ella quiere coca y mota Como la rebota Yo la saco del parque como Samy Sosa Como Samy Sosa Esa nena me bichó Ella ni me habló Pero se le olvidó una cosa Yo soy Samy Sosa Yo soy Samy Sosa Yo soy Samy Sosa Esa nena me bichó Ella ni me habló Pero se le olvidó una cosa Yo soy un bellaco Ese culo te parto hasta abajo Si me cocinas los platos te lavo Trépate encima te hago el trabajo Yo soy un bellaco Ese culo te parto hasta abajo Si me cocinas los platos te lavo Trépate encima te hago el trabajo No es coca, es harina Se cocina y la pena te alivia Tú eres loca, se te nota Par de droga y se pone en su nota Mamacita loca, loca Hoy no, ella baila Se toca, toca Ven aquí Ella quiere coca y mota Como la rebota Como la rebota Como la rebota Como la rebota Yo la saco del parque como Samy Sosa Como Samy Sosa Esa nena me bichó Ella ni me habló Pero se le olvidó una cosa Yo soy Samy Sosa Yo soy Samy Sosa Yo soy Samy Sosa Esa nena me bichó Ella ni me habló Pero se le olvidó una cosa Yo saco el bate como Samy Sosa Ella pide que yo venga en su boca Toca de gush y se pone loca Ella quiere un hombre que no le controla Noche, día Ella quiere andar de party Noche, día Yo la veo en el after party Me mira y se quita los panties Porque conmigo se pone bien nasty Ella tiene estilo bien fancy Pero se mota mi bicho bien fácil Mamacita loca, loca Cuando ella baila se toca, toca Ven aquí, ella quiere coca y mota Como la rebota Como la rebota Como la rebota